Así que, vamos pensándolo. Los ecosistemas terrestres que tanto nos interesan necesitan ser preservados. En todo el mundo, la Organización de Naciones Unidas ha estado trabajando sobre llevar decisiones mejor tomadas basadas en información. Y uno de los retos más grandes a los que nos hemos enfrentado es que el sistema económico en el que nos hemos movido, el capitalismo, ha producido una serie de impactos a la naturaleza tremendos. La devastación de los casquetes polares, la degradación de los ecosistemas, la pérdida de muchísimos valores que se han ido estudiando poco a poco. Al grado que, cuando se empezó a juntar toda esta información científica y a decidir en todos los países qué era lo primordial que teníamos que sacar, surgió esta iniciativa en la que yo creo que todos deberíamos participar. Los maestros deberíamos dedicarle algún rato a estudiar qué son los objetivos del desarrollo sostenible o objetivos del desarrollo sostenible del 2030. Nos propusimos abordar 17 objetivos distintos desde todas las arenas humanas, desde todas las actividades posibles. Y no es algo que nos vayan a obligar a hacer. Es un compromiso porque entendemos que la historia de la humanidad nos ha llevado a estar en un punto muy peculiar, en el que aún podemos hacer algo por cambiar el futuro de nuestro planeta. Y además, adelante les voy a dar un detalle de qué significa ese futuro de nuestro planeta. Pero también es el único momento en el que, de lo que se trata, es de tomar acuerdos, ya sea a nivel personal o institucional, de abordar estos objetivos. Uno de los objetivos, de los 17 objetivos del desarrollo sostenible, es el objetivo número 5, que habla de conservar ecosistemas terrestres. Y te lo digo así, 1.600 millones de personas en el mundo dependen exclusivamente de los bosques para sobrevivir. Esta cifra es tremenda. 1.600 millones de los 7.500 millones que somos dependen exclusivamente de los ecosistemas terrestres para vivir. Los bosques albergan el 80% de todas las especies terrestres originales de plantas y animales. Todo de lo que nos hemos beneficiado, las cosas que comemos, la ropa que vestimos, los materiales que utilizamos para construir dentro de nuestras casas, para proporcionarnos calor para cuidarnos. Los medicamentos, el 80% de los organismos que existen y que nos han provisto de los niveles de vida actuales, provienen de los ecosistemas terrestres. Más de 2.600 millones de personas dependen directamente de la agricultura para ganarse la vida. Y esto es el doble de los que dependen exclusivamente de los bosques. ¿Y sabes cuál es el problema? Que para que esas 2.600 millones de personas produzcan los alimentos que necesitamos, tienen que quitar ecosistemas originales. La forma en la que estamos haciendo ahorita la producción de alimentos es principalmente a través del monocultivo, de eliminar toda esa complejidad de plantas, árboles, arbustos, hierbas, animales, aves, mamíferos que viven juntos en un ecosistema, para quitarlos y sembrar una y otra vez filas de maíz, filas de agave, filas de jamárica, filas de mango, filas de coco, en monocultivos. Y eso pone en riesgo el funcionamiento de los ecosistemas. El 33% de las soluciones climáticas basadas en la naturaleza pueden contribuir, perdón, la naturaleza puede contribuir a revitalizar, a poner de nuevo el contenido de CO2 en la atmósfera de hasta el 33% de lo que existe actualmente. Si nosotros pudiéramos conservar los bosques actuales sin mejorar todavía de dónde están, sino nada más conservar lo que hay, estos bosques podrían por sí solos absorber el 33% de la contaminación atmosférica que hemos generado por CO2. El valor de los ecosistemas para los medios de vida y el bienestar de las personas alcanza los 125 billones de dólares por año, que es un cálculo hecho un par de, aproximadamente dos lustros después del primer trabajo que les mostraba, ¿no? Y del 60 al 80% de las regiones montañosas proporcionan hasta el 60% del agua dulce. Yo no sé si lo sabías, pero el agua dulce es, se forma por evaporación, que se condensa en la atmósfera y luego tiene que caer, pero para caer forma los dos tipos de vías, la que escurre formando ríos y arroyos y la que se transmita, transmina, perdón, la que se absorbe por el suelo y forma debajo de la tierra lo que se llaman mar, mantos freáticos, depósitos de agua. Esas son las fuentes de agua dulce que tenemos para mantener no solo nuestra vida, sino la de los ecosistemas terrestres. Así que, cuando vemos esto, es muy posible que tengamos que pensar, nos resultaría más que valioso, sino primordial para la supervivencia de los humanos, que nos ocupemos de mantener los ecosistemas terrestres. Y, como les decía, tiene un valor cultural. Y este valor cultural es que, no sé si tú lo sepas, pero, en México hay vivas entre 34 y 64 lenguas indígenas. ¿Sí? Yo no estoy ahorita tanto de cuál es el número actual que está validado, pero cada lengua originaria de nuestro país surgió en comunidades que durante decenas de generaciones, centenas de años, han vivido en lugares muy particulares de nuestro país, de México. La República Mexicana es un mosaico increíble de variedad. Va desde zonas a nivel del mar, cero metros sobre el nivel del mar, hasta 3,400 metros sobre el nivel del mar. Esa es una variación tremenda que te expone a diferente cantidad de sol y diferente cantidad de humedad, temperaturas que cambian radicalmente. No solo eso, nuestra tierra no es plana y homogénea, sino que es toda rocosa y arrugada y tú te mueves solamente 70 kilómetros hacia cualquier lado y el ecosistema cambia completamente. Te darás cuenta que las especies que encuentras en el norte de nuestro país son completamente diferentes a las especies que encuentras en el sur. Que las iguanas que se comen hacia el lado de la cuenca del balsas y que están prácticamente desaparecidas, simplemente después del estado de Guerrero empiezan a veces cada vez menos y desaparecen después de Oaxaca porque son endémicas de esa parte de nuestro país. Cada una de las culturas que se ha desarrollado en la nación mexicana, cada una de las culturas originarias, se desarrolló en relación con ciertas plantas, con ciertos animales y por lo tanto la cultura, la lengua que refleja la lengua que refleja la forma en la que nos interactuamos con la realidad refleja también esa biodiversidad, esa calidad de seres vivos con la que estuvieron en contacto. No solamente está peligrando la estructura de los ecosistemas, no solamente está peligrando los beneficios económicos que obtenemos de ellos, llamados servicios ambientales, sino que también la cultura misma, cómo es que nosotros entendemos al mundo, cómo es que interactuamos con el que es lo que creemos que es válido, valioso, importante, corre el riesgo de desaparecer si no cuidamos a los ecosistemas. Esta parte es tremendamente importante y por lo tanto una de nuestras formas de aproximarnos a ellas es entender cuáles son los ecosistemas. En esta charla desafortunadamente por el tiempo pues solo me voy a poder ocupar de los ecosistemas terrestres. Los ecosistemas terrestres son los que ocurren específicamente en áreas donde el agua proviene de la lluvia, ¿no? Y no tome en cuenta los ecosistemas acuícolas lóticos como los ríos, los arroyos, los lagos, ni los ecosistemas lénticos como los mares y las lagunas, ¿no? Me voy a ocupar exclusivamente de los ecosistemas terrestres y una de las formas más fáciles de estudiar a los ecosistemas terrestres es elegir de entre todos los organismos que pueden vivir, ya sabes, a la superficie de la tierra pueden encontrarse todos los cinco reinos vivos. En todas partes hay bacterias del reino mónera, en todas partes hay microorganismos unicelulares de los protosuarios, en todas partes hay hongos tanto microscópicos como macroscópicos, esos que crecen descomponiendo la materia orgánica y aquellos que forman las setas y hongos que normalmente vemos en el bosque, donde en todas partes hay plantas, en todas partes hay animales y son las combinaciones de estos los que forman el ecosistema. Entonces, una de las formas de aproximarnos a ello en México ha sido estudiar los organismos que no se mueven y que son muy visibles, podríamos decir muy conspicuos. Los organismos que son muy conspicuos y que no se mueven son las plantas y nuestra forma de aproximarnos ha sido tratar de clasificar la vegetación. En nuestro país, Jerzy Lentowski creó la primera clasificación que se generalizó dentro del mundo científico de la vegetación de México y es extraordinaria porque nos han servido para conocer lo que tenemos en nuestro país. Gracias a ello se pudieron crear pequeñas, bueno, no pequeñas, al contrario, muy grandes regiones que compartían características, ciertos tipos de plantas dominantes, ciertos tipos de reacciones a las temporadas de precipitación y de temperaturas distintas y hace aproximadamente hay 15 años ya. Este, el último ejercicio que yo vi que fue muy interesante para reclasificar las comunidades vegetales de México fue creado por un señor que yo admiro muchísimo porque tuve la oportunidad de conocer en campo, es súper dedicado a su trabajo conocedor y naturalista de la vieja escuela, el señor este González Medrano, que creó este libro. De ambos pueden encontrar una copia en electrónica en internet, les recomiendo que la busquen, pero más que eso recomiendo que le dediquemos algún tiempo a pedirle a algún ecólogo que nos platique los distintos tipos de comunidades vegetales de México, porque la mejor forma de que nosotros convirtamos estas ideas que les estoy dando ahorita para entender por qué es importante para nosotros conservar la vida y conservar los ecosistemas y las estructuras en las que trabajan allá afuera es porque precisamente cuando entendemos cómo se clasifica podemos pasar al siguiente paso. El primer paso dentro de cualquier actividad es conocer y cuando nosotros tenemos la posibilidad de conocer la forma en que se estructuran los ecosistemas allá afuera, a nivel de vegetaciones por ejemplo, entonces podemos pasar al siguiente paso que es decidir y cómo le hacemos para conservarlo, ya que sabemos qué hay y cuánto tenemos, empezamos a cambiar la decisión. En 2015 el gobierno de México hizo un gran estudio a nivel de país en el que clasificaba el uso de suelo, es decir, cuando un área está destinada a cultivo agrícola, cuando un área está destinada a ganadería, cuando un área es urbana, pero también cuando un área es un pastizal natural, cuando, voy a la izquierda a derecha, hay vegetación asociada a ríos, hidrófila, vegetación muy seca, alófila y glipsoide, otros tipos de vegetación, pastizales inducidos o cultivados que las personas hacemos para poder alimentar, por ejemplo, a los, este, al ganado. Zonas urbanas, zonas agrícolas, miren, el 15% de la superficie de nuestro país está dedicado a zonas agrícolas, zonas pecuarias, la quinta parte de la superficie de nuestro país ya está, ya en 2015 ya estaba destinada a la producción agropecuaria, zonas forestales exclusivamente, cuerpos de agua, bosques mesófilos de montaña, que es un bosque muy especial, que parece estar formado de una combinación de bosques típicamente norteños y bosques típicamente sudeños, bosques templados, selvas húmedas, selvas subhúmedas, manglares, matorral serófilo, estos son en general los tipos de ecosistemas con que encuentra nuestro país. Y si se fijan, tenemos a nuestro cargo que este 60% de ecosistemas que nos quedan disponibles nos permitan sobrevivir. Y estamos en una situación muy muy peculiar porque no se encuentran distribuidos ni todos juntos ni de manera heterogénea. Al contrario, si nosotros pudiéramos dibujar un polígono, una figura que sus vértices mostraran dentro cuál es el área de México que ocupa ese tipo de vegetación, se daría en cuenta que tenemos esto. Es un rompecabezas donde un tipo de vegetación se encuentra pegado uno con otro y que son áreas pequeñitas que son muy difíciles de manejar en su conjunto porque apenas estamos empezando. Necesitamos más científicos que entiendan este tipo de ideas y que puedan encontrar cómo aplicarlas y qué estrategias usar para salvarlas. Y la única forma que tenemos de hacerlo es a través de la educación básica. Necesitamos encontrar dentro de las personas que están haciendo educación la posibilidad de darle propósito y significado a lo que aprendemos para que las personas que se están formando ahorita terminen de utilizarlo a nuestro favor. Que no caigamos en ese defecto de pensar que lo único que deberíamos aprender es lo que nos produce dinero. Porque podríamos tener todo el dinero del mundo. Podríamos tener los 54 trillones de dólares al año y ni así nos salvaríamos. Necesitamos incorporar cómo le vamos a hacer para conservar toda esta diversidad. Para ver que cada parte de nuestro país está formado de distintas pequeñas rodales de ecosistemas distintos. de hecho si nosotros pudiéramos ver la proporción de la superficie de cada estado que se utiliza para uso agropecuario veríamos que de hasta una cuarta parte de los estados del norte está utilizada para usos agrícolas y que el estado de Guerrero utiliza entre el 21 y el 40% de su superficie para usos agrícolas. ¿Qué significa? Que somos de los pocos que todavía conservamos el 60% de nuestra vegetación natural remanente. No sé si se dan cuenta son contrarios los dos mapas. Uno nos muestra dónde está lo conservado el mapa que está aquí abajo y otro nos muestra en colores muy claros lo que está más utilizado. entonces a nosotros a los ciudadanos del estado de Guerrero a nosotros los educadores del estado de Guerrero a nosotros los estudiantes de toda la vida para seguir enseñando cosas buenas nos toca aprender a ver esto. Estamos en un momento ¡uf! súper oportuno. Ahorita podemos revertir el daño ahorita podemos cambiar la situación y apoyar al desarrollo de nuestro país y no sólo al desarrollo de nuestro país en términos biológicos sino también en términos económicos y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando digamos bueno ¿qué es lo que propiamente nuestro estado tenemos que salvar? El estado cuenta con aproximadamente 63.129 kilómetros cuadrados desde superficie las cuentas varían dependiendo qué las haga pero es muy específico en ese sentido y de ellos podemos reconocer dos grandes tipos de vegetación los bosques que están formados por árboles entre 15 y 30 metros de altura que tienen una complejidad de arbustos y las selvas en donde en lugar de árboles leñosos que son lo principalmente que hay en los bosques pinos encinos o llameles en las selvas lo que hay son pequeños árboles pero una gran presencia de lianas de espinos son más secos ¿sí? hay una inferencia entre esos dos pero el resto casi el 30% del área de nuestro estado ya está siendo ocupada por cultivos pastizales y zonas urbanas entonces tenemos que salvar las selvas y bosques de nuestro estado de guerrero pero si lo pensamos bien no se trata solamente de salvar a nuestro estado de guerrero en última instancia ha ocurrido muchas veces a lo largo de nuestro planeta que por alguna catástrofe se muere todo lo que estaba vivo todas las formas de vida dominantes y cuando estas se extinguen llegan otras de las sobrevivientes a ocupar los espacios que estas tenían antes así que para tratar de entender esa dinámica vamos a pasar al tema número 2 el tema número 1 era los ecosistemas ¿cuáles fueron sus componentes? ¿de qué están hechos? de dos partes la parte abiótica o inerte y la parte biótica o vida en donde todos estos interactúan entre sí y sus interacciones tienen beneficios para nosotros discúlpenme si le parezco muy repetitivo pero dando clases en distintos niveles he aprendido que es la mejor forma de decir muchísimas ideas distintas muchísimas veces la misma idea con distintas palabras lo que ayuda a que cada tipo de persona se lleve el mejor este mensaje entonces nos toca ahora saber cuáles son los problemas y amenazas a los que se ven enfrentados los ecosistemas en particular del estado de Guerrero y estos problemas son de nivel mundial podemos identificar sex el principal y el que más nos preocupa en este momento es el cambio climático global estoy seguro que has escuchado de él cuando alguien lo ha llamado calentamiento global estoy seguro que has escuchado cuando le he llamado cambio climático global a mí me gusta más este término cambio climático global porque en cada zona de nuestro planeta ocurre de forma distinta el cambio climático global muestra un desplazamiento de las temperaturas zonas que antes eran muy calientes se han vuelto frías zonas que eran muy frías antes se han vuelto calientes en sitios donde no llovía llueve demasiado en sitios donde llovía bastante ha dejado de llover y sequía se está desplazando las características climáticas y está ocurriendo en un periodo demasiado rápido los científicos que se han encargado de estudiar estas características climatológicas a lo largo del tiempo pues tienen una dinámica de trabajo que les permite no sólo crear conocimientos sino además que todo el tiempo entre ellos están vigilando que lo que dice el otro esté bien entonces por un lado la ciencia generalmente no nos trae respuestas así inmediatas y fáciles de entender sino que siempre es una respuesta en elaboración que está mejorando cada vez y por el otro lado cuando un científico nos dice una conclusión a la que ha llegado normalmente es porque ha pasado por una serie de este pruebas que nos garantiza que lo que encuentra el científico tiene un gran valor de verdad así que ahorita estamos en un periodo en que mucha gente por falta de formación científica está creyendo que el cambio climático global no existe y desgraciadamente son personas que prefieren quedarse solamente en el discurso en vez de decir me parece que el cambio climático no existe voy a ver cómo llegaron a esa conclusión simplemente lo niega y ser negacionista de lo que personas han dedicado su vida a hacer con rigurosidad y a comprobarlo frente a personas que son igual de rigurosos que ellos que les han dicho que no es cierto es de locos cómo podemos ayudar a nosotros a que la población del estado de Guerrero entienda que hacer ciencia no te pelea con el resto de las áreas de tu vida muy al contrario te ayuda a entenderlas mejor que no todo sirve para todas las cosas obviamente pues no te vas a defender de un asalto diciendo ay si pues yo me sé la tabla del 5 porque dice la gente que en la escuela no te enseñan cosas que te sirvan para la vida perdón acabo de leer el chiste como un meme en internet y por eso lo decía muchas veces nos cuesta trabajo entender la ciencia porque sus respuestas no son simples no son hiper sencillas de aprender sino que requieren que nosotros pongamos en juego varias ideas distintas trabajando al mismo tiempo y entonces es más fácil cuando alguien nos pone las cosas en términos de estos son los buenos y estos son los malos y es muy fácil tratar de decir no pues sabes qué te quieren convencer para que hagan lo que dicen diciendo que existe cambio climático global cuando eso no existe para nada de miedo nosotros necesitamos ayudar a los estudiantes a aprender a pensar una de las formas más fáciles con las que se descalifica la ciencia es creer que existe una pelea entre ciencia y espiritualidad o entre ciencia y religión o entre ciencia y este cualquier otra de las formas de conocimiento tradicionales en realidad hay cosas que sirven para una cosa y cosas que sirven para otra en términos de nuestro mundo material las mejores ideas que nos han permitido llegar hasta donde estamos a tener aparatos como un celular que te permite tener una computadora 50 veces más potente que la que nos llevó a la luna en el bolsillo se han creado gracias a la ciencia entonces necesitamos aprender a pensar con ciencia necesitamos aprender a usar la ciencia y no significa que todos seamos científicos pero que sí todos aprendamos a pensar nuestra religión todos aprendamos a pensar nuestra espiritualidad todos aprendamos a pensar nuestra cultura pero que también todos aprendamos a pensar en ciencia el cambio climático global regresando a la línea original es se ha desplazado la forma en la que temperatura y precipitación se distribuyen a lo largo de la superficie de nuestro planeta y aunque esta es una dinámica que normalmente ocurría a lo largo de las eras geológicas en periodos de cientos de miles de años ahorita está ocurriendo en un periodo de apenas unos 200 años y al cambiar tan rápido se nos va a venir una desencadenada de nuevos efectos que probablemente acaben con la vida en el planeta y no con la vida de las bacterias hongos plantas y animales sino con la vida que nosotros nos hemos formado nuestro estilo de vida humano vamos a hablar de ello existe también la perna y fragmentación de la vida original existe la contaminación la extracción desmedida de recursos naturales los desastres antropogénicos y los desastres naturales y las especies exóticas si pudiéramos reducir lo más que se puede a los problemas principales en los que tenemos que enfocarnos a mantener los ecosistemas terrestres estas seis cosas son las que nos van a ayudar tratemos pues de entender lo que son los ecosistemas más el cambio climático global y cómo afecta a los ecosistemas resulta que la primera vez que empezamos a obtener información de esta fue porque los meteorólogos encontraron la forma de medir temperatura y precipitación en las principales ciudades de nuestro mundo a lo largo de decenas de años y cuando la medieron vieron que había ciertas regularidades que no bajaba por demasiado de ciertos límites y que no subía demasiado de ciertos límites con el tiempo se dieron cuenta que aunque los primeros 300 años de registros parecían muy regulares en las últimas decenas de años el cambio ha sido no solo irregular sino que saliéndose de esos límites normalmente ciudades muy importantes como Nueva York que era un puerto de entrada comercial estaba elevando un grado su temperatura elevar el promedio un grado significa que todas las medidas a lo largo del año las 365 días tuvieron que ser más altas o sea es dificilísimo elevar el porcentaje un grado completo entonces al elevarse dijeron híjole en las ciudades principales donde hemos quitado la cubierta vegetal donde hemos puesto nuestros edificios donde cambiamos la forma en la que las personas se relacionan con el ambiente se está elevando la temperatura y esto está afectando a algunos sitios particulares como los casquetes polares que se están derritiendo hay un calentamiento global luego nos dimos cuenta que mientras que eso pasaba en algunas ciudades en otras ciudades parecían estarse enfriando en otras ciudades parecía estarse incrementando la lluvia y empezaron a ver dos tipos de vías de la información distintas los que empezaron a estudiar cómo es que esto podía ocurrir en un área regional pequeña y los geólogos que empezaron a buscar evidencias de cómo había cambiado la temperatura a lo largo de la historia de la tierra y fueron ellos los que nos dieron la pista sea lo que sea que esté pasando la variación de temperatura y precipitación durante cientos y miles de años se ha mantenido más o menos estable si ha habido cambios abruptos que producen extinciones sin embargo nunca un cambio tan rápido menor a 200 años como el que se está dando actualmente tenemos graves razones para preocuparnos y esas graves razones es que pues si tú te das cuenta un animal pues se reproduce una o dos veces al año y con eso a lo largo de cientos de miles de años nos ha permitido evolucionar y cambiar para adaptarnos a esas características pero si cambia demasiado rápido es probable que los mecanismos biológicos para adaptarse a esos cambios no sean suficientes es probable que muchas especies no sobrevivan al cambio climático global hay otro proceso que nos está ayudando a deteriorar rapidísimo los ecosistemas se llama fragmentación los humanos al establecer nuevas áreas y a prosperar en cada una de esas áreas creciendo nuestras poblaciones tenemos que abrir caminos entre nosotros y se ha demostrado se ha estado viendo físicamente cómo ocurre con los bosques que cuando tú tienes un área que tiene un perímetro grande esa área es más fácil que se conserve pero incluso si tienes la misma área de bosque pero dividida en dos al tener un perímetro mayor empieza a degradarse más rápido la fragmentación es que donde nosotros teníamos una cubierta de ecosistemas continuas hacemos trozado de pedazos ya sea por calles ya sea por construcciones ya sea porque metemos áreas de cultivo acelera la degradación de los ecosistemas si algo podemos hacer en los sitios en donde vivimos es procurar que grandes áreas destinadas a conservación o a un uso de bajo impacto en los ecosistemas se haga permitiendo que no se fragmente el bosque es decir que no hayan muchos nuevos caminos que no hayan muchas nuevas aperturas para que el bosque pueda mantenerse mejor los ecosistemas puedan funcionar mejor la contaminación es algo que es la acumulación de un material en donde no lo quisiéramos por ejemplo la contaminación del aire el caso de la Ciudad de México durante los últimos 30 años ha sido sonado una y otra y otra vez tenemos 34 millones de personas viviendo un área chiquititititita y la mayoría de ellos tienen vehículo y tener tantos vehículos de combustión interna pues avienta al aire montones de dióxido de carbono y la forma del Valle de México es una especie de cuenca una cazuela en donde la ciudad se encuentra en el valle y todos los gases de combustión interna flotan hacia la atmósfera pero al no poder escapar de ese cuenco se acumulan y cuando se acumulan ocasionan daños respiratorios ocasionan una pérdida en la cantidad de sol que llega hasta la superficie terrestre ocasionan un incremento de temperatura ocasionan una serie en cadena de daños al ecosistema y no es el único tipo de contaminación nosotros utilizamos agua para lavar los trastes para bañarnos para lavar la ropa para para todo y lo que echamos en el agua se va al agua entonces todas las aguas de desecho que tenemos se convierten en una fuente de contaminación todo lo que nosotros comemos y que viene envuelto en plásticos de un solo uso o materiales como el poliestireno el micel u otros materiales que solamente se usan una vez y después se convierten en basura pueden acumularse hasta formar contaminación yo no sé si lo notas pero en cada una de estas amenazas a los ecosistemas en cada uno de estos daños a los ecosistemas en cada uno de estas características de deterioro a los ecosistemas hay un factor común no sé si ya te diste cuenta pero lo voy a seguir platicando existe también la sobreexplotación de nuevo ejemplo Ciudad de México la ciudad se fundó sobre un lago y se ha ido extrayendo agua del subsuelo porque es la forma más fácil de obtener agua dulce y esto ha permitido que se vayan secando los matos freáticos tan solo la superficie que era del lago ha bajado y la estatua del ángel es cada vez más alta porque se está asentando la tierra que está encima al no haber agua que le dé soporte estamos sobreexplotando extrayendo más agua de la que se puede filtrar nosotros en nuestras comunidades en donde vivimos las orillas suele haber cacería de cabalí de venado los estamos extrayendo mucho más rápido de lo que ellos se pueden reproducir en campo existen algunas plantas silvestres de las que nos alimentamos que también estamos extrayendo antes de que puedan reproducirse allá abajo allá afuera por sus precios naturales a eso se llama sobreexplotación la sobreexplotación es un mecanismo de deterioro de los ecosistemas entonces el cambio climático la contaminación la sobreexplotación todos ellos provienen de actividades humanas es decir nosotros mismos nos estamos metiendo en este problema y si la mayoría de ustedes ya tiene más de 25 años pues seguro podrán darse cuenta que en el año 2013 tuvimos un evento climatológico en el que bueno aquí en Chilpancingo nos fue bastante mal esta fotografía es de Chilpancingo de aquí del Yohuacapa donde el agua se llevó la tierra que estaba debajo de este edificio y lo tiró finalmente se pudo reparar y lo volvieron a construir por supuesto no fue Chilpancingo el que le fue más mal si tenemos aquí maestros que sean representantes de las regiones Costa Chica Costa Grande y Acapulco seguro que tendrán historias mucho más terribles que contar pero lo que les puedo decir es si nosotros hubiéramos tenido la vegetación original que hay alrededor de los ríos si nosotros tuviéramos los bosques que normalmente detienen la cantidad de agua y la fuerza con la que golpea el piso por suficiente tiempo para que sea absorbida y llevada hacia los mantos freáticos la resistencia que tendríamos a los eventos meteorológicos a los desastres naturales hubiera sido una completamente distinta Ingrid y Manuel nos golpearon fuertísimo no solo porque no estábamos preparados para ellos sino porque además habíamos quitado todas nuestras vías biológicas de defensa ya habíamos acabado con los ecosistemas alrededor de nuestra ciudad y finalmente la última y que también es este originada por los humanos la el ingreso de especies exóticas a donde no la siguen una especie exótica es una especie traída de un lugar donde no estaba a donde ahora sí está los animales exóticos son una amenaza para la biodiversidad y la razón por la que les comparto esta portada del libro es porque es un libro extraordinario que hicieron los investigadores mexicanos en los que revisaron cuáles son las especies de vertebrados que se encuentran en todo el país y que no estaban aquí originalmente que fueron traídas por las personas de izquierda a derecha el primero es Rimela Marina el sapo común esos sapos grandotes amarillos que son tóxicos que generan una especie de leche por las glándulas parótidas que tienen por encima de los ojos que es venenosa son además unos excelentes depredadores resulta que cuando llegaron en los barcos de los españoles y de los barcos que mercadeaban de un continente a otro encontraron en los terrenos de nuestro continente la facilidad de vivir en zonas donde los depredadores que tenían no podían con ellos por tóxicos pero además eran animales muy voraces y si se meten al agua son capaces de alimentarse de otros animales mucho más pequeños y que ser gigantescos y con esto se reproducen y se reproducen y se reproducen y le quitan el espacio a las ranas originales y a los sapos originales de nuestro país este sapo traído por humanos finalmente está acabando con los ecosistemas a ese nivel a este otro pez también conocido como pez diablo que ahora se encuentra en Catoral Mexicano y es un riego tremendo era un pez de acuario es un pez tropical de este como se llama de arrecife pero que a alguien le gustó como este mascota pero después ya no lo quiso mantener y fue liberado nuevamente al agua y como es muy voraz se come las larvas de otros peces y entonces no solamente crece demasiado en los sitios en donde llega a ocupar sino que además acaba con los peces originales es una amenaza a la estructura de los ecosistemas de los ecosistemas de los ecosistemas este país se llama pases domésticos es el gorrión común este gorrión no existía en América este gorrión llegó con la colonización y al llegar resultó ser un gorrión muy adaptado a las características humanas del alta es decir en las ciudades encuentra fácilmente semillas insectos y cosas de las que puede comer y en las estructuras en donde vivimos sitios donde puede refugiarse entonces este gorrión común empezó a desplazar a los gorriones originales aquí en Chilpancingo había un pajarito precioso que se llama Cropodajos Mexicanos que es de color café grisáceo y que los machos tienen una fanja roja aquí atrás que forma una especie de grec que estén preciosos y están desapareciendo porque el páser domésticos en la ciudad es mucho más hábil para sobrevivir que el Cropodajos Mexicanos hay especies que están desplazando a otras en México en nuestro país en el continente americano teníamos montones de ratas y ratones de distintas especies ratas arroceras ratas canguros ratas de abazones ratas que viven en los maguillas ratas que viven en los árboles ratas que hacen montones de cosas diferentes en el ambiente que llevan semillas de un lado a lo todo que viven una especie Gracias.